¡Animales de la sabana! Buenos días, soy Máximo. Hoy os voy a presentar animales de la sabana. Los cinco grupos de vertebrados son los anfibios, los peces, las aves, los mamíferos y los reptiles. La sabana es llana. Hay pocos árboles y también hay muchos animales. Algunos animales de la sabana son el león, el guepardo, el flamenco o el rinoceronte. Buenos días, me llamo Mateo y voy a contar cosas importantes del guepardo. El guepardo es mamífero, es carnívoro, solo caza de día porque no tiene buena visión nocturna. Es vivípero, las crías nacen del vientre de la madre. Corre mucho, puede llegar, puede llegar a 200 kilómetros por hora. Me había equivocado, no era 200, eran 120 kilómetros. Gracias, buenos días, me llamo Pablo. Hoy os voy a presentar a él. El león pertenece a los mamíferos. Según su alimentación es carnívoro. Se alimenta de animales que caza. Según su reproducción es vivípero y sus crías nacen del vientre de su madre y mamán como es. Son muy grandes, tienen garras y colmillos y una gran melena. Adiós. Hola, me llamo Kenza. Hoy os vamos a presentar todo sobre flamenco. Es, pertenece al ave, a las aves. Es carnívora. Come crustáceos y molusquios. Es ovíparo. Sus crías nacen de huevo. Es alta, hasta puede medir metro y medio. Sus patas son largas, su cuello es muy largo y es rosa. Adiós.